Hola a todos, bienvenidos, soy DaniLeon700 y hoy estamos en un nuevo video para el canal y bueno gente, el día de hoy les traigo el tan esperado Security Breach Bueno gente, vamos a hacer una nueva partida Yo tengo un poquito de experiencia en este juego, no voy a negar Bueno, y ahí vemos la nueva animación Ahí tenemos a los Glamrock Una Furra con un K-Tar El mejor personaje del juego A la waipu de muchos Mentira, es una más broma Alfredo Roxy Bueno, ahí tenemos a Montgomery Gator A Roxanne Wolf A Glamrock Chica Y a Glamrock Alfredo De ahí Freddy Ya cago Ya hizo el El típico gesto del panematrónico Oh Oh My No Gracias. Y ahí está iniciando y tenemos el modo seguro. Y ahí está nuestro amigo Alfredo. Alfredo busca al niño. Y ahí el niño le dice que se mete adentro y ahí Freddy le dice que no es un lugar seguro para jugar. Sal de Freddy. Y encontró al niño y lo escanea. Y ahí le dice que alguien lo deponectó. Bueno, que ella lo deponectó y que no va a parar hasta encontrarlo. Miramos por la ventana. Y ahí le dice. Bueno, y ahí básicamente el niño le pregunta si hay una manera de que se comunique con él que no sea por los gritos y bueno. Che, hay una preguntita. ¿A dónde sale ese regalo? Digo, si Gregory estaba ahí, ¿dónde se sentó? ¿Dónde te sentaste, Gregory? Bueno, y ahí tenemos el Fastwatch. Bueno, ahí se lee lo que dice, no hace falta que yo traduzca. ¿Qué es lo que dice el segundo? ¿He un botón en la pared y lo va a abrir? ¿No? 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 y acá, bueno, ahí está oscuro y ahí tenemos, bueno ahí tenemos el espacio en el guardado y vamos a guardar bueno, eso es de otras partidas de ferateria y nos subimos a la ventilación y ahí tenemos a Roxy que bueno, simplemente se está alargando así, no le hagamos caso y ahí, bueno, se escuchan unos golpes, parece que están matando a alguien, no sé ¿qué pasó Monty? ¿todo bien? supongo que esta es la habitación de Monty por el color y ahí, bueno, seguimos tenemos un cortocircuito por lo que este lugar no debería ser seguro primero llega tocando su guitarra toca muy bien, por cierto y ahí está, ahí la tenemos y al parecer, de ahí venimos bueno, seguimos y llegamos a la pizzería principal pum mentira, 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 mentira gente eh Monty, ¿todo bien? eh listo, nos vamos ya sea Roxy me van a gaso geno, Wolfrega, ¿cómo eres? volumen oh ¡oh! bueno, necesitamos el fotopase Aja, tenemos que encontrar el fotopase en una tienda de conveniencia Uy, cara Y tenemos el fotopase a liberar a Alfredo Está bien, Alfredo Aja, es sólida, traigo la A ¿Qué es esto? Bueno, ahí dice Freddy que tenemos que meter adentro de él para que él nos escolte hasta el área principal Así nos podamos ir Y ahí nos vamos en Alfredo Pasamos por esta puerta Y ahora bajo por las escaleras Bueno, ¿qué te pasa? Ok Ok, ahí tenemos que evitar a Vanessa y tenemos que... Aunque dice que ella no se va a dar cuenta si estamos juntas No va a sospechar Y ahí Freddy nos lleva a la estación de primeros habitaciones Y ahí el meme ¿Qué es esto? ¿Y andar tamo? ¿Por qué no me chupas de él? Mentira, mentira Y ahí le dice Que la cagó Que le redujeron la energía Otra cosa Para preocuparse Freddy se disculpa Ah, que un pendejo Ahí suelto Para la pizzería Sí, y le dice que huelga A su habitación Bueno, nos vamos Otra cosa Bueno, ahí nos vamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos ahora en la pizzería Estos tontos de utilidad Estos tontos conectan todas las atracción ¿Nos podemos ir a cualquier lugar en el edificio? Correcto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ahí dice Que los clientes No están permitidos Que pasen por acá Pero la situación de Gregory Es especial Y ahí Alfredo se queda sin batería Ok, Freddy No sé si puedo hacer esto solo Bueno Nos vemos Hasta la próxima Alfredo A ver Agarramos la bolsita Pasamos posición Distracciones más épicas Delán Agachados Con el máximo sigilo posible Rojo, amarillo, azul Significa así Cuando va de mal El peor Chao Estúpida Y ahí Sprintar Y la resistencia Que no puedo correr por siempre Genial Aunque yo he probado fanmades En los que Bueno, sí se puede correr por siempre Y a ver acá ¿Qué hay? Oh No sé Que haya sido Pero Espero que no haya sido Guardamos Nunca me han gustado Los fáciles Oscuros Bueno, vamos Yo Z Aquí Está Aquí Cerca como el aire Que Respiro La mañana Ay Corre, corre Ay, me lo voy a alcanzar Corre, corre Ok Por suerte son lentos No son tan rápido Let's go, let's go, let's go Y vamos Y llevo un maldito Y llevo un maldito Ok Nadie dice que estaba Entrando la puerta Y que Tenemos que ir Tenemos Las Cámaras de seguridad Ahí está Montgomery Que bastante alto Y ahí tenemos la misión Y un mensaje Almancer de comida Atención personal de cocina Todo el material de cocina Debe quedar correctamente almacenado Antes del cierre Se ha visto a chica de madrugada Comiendo de la basura Las reparaciones son costosas Y correrán por cuenta Del personal de cocina La dirección Ok, chica come basura Tiene problemas de alimentación Ok, no sé cómo comes Es un robot Pero ok Está bien Sobre Sobre escribir tu archivo De guardado más reciente Y es Claro que sí Poder Claro que sí Y A ver Uy, interrón Bueno Bueno, vamos a ver las cámaras Eh A ver Estamos acá Eso quiere decir Que chica Está por Pasar Cercan A ver No Estamos Acá Sí Oh, mierda ¡Ay! Qué imbécil Oh, Dios mío No sea Dios mío Todavía no llegamos Ni al inicio del juego Ya estoy muriendo Como un pendejo Mierda Bueno Hay que intentarlo otra vez Veamos Chica Está Ok, es mi oportunidad Hola Puta madre Uy Creo que no me veo Bueno Estamos bien Estamos bien Lo logramos Y salimos Y salimos vivos De ahí Señoras y señores Y no No usen las cámaras Pero No se Está bien No 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 Se robe Mierda Y ahora empieza el juego De verdad Y bueno Ahí Freddy nos da ánimos Dice que nos va a ayudar A salir Qué bonita la textura De este juego Y eso Que lo estoy jugando En low Bueno Vamos a guardar Bueno gente Creo que por el momento Eso viene siendo todo No Ya se nos hizo Un poquito a largo El video Pero Bueno Supongo que Todo por el momento Vamos a Agarrar esto Y Guardamos Y bueno Tenemos el pase De entrada gratis Y ya lo tenemos Listo para el próximo video Bueno Eso fue todo Y hasta la próxima Nos vemos